Soy tonto, perdón, no estaba escuchando nada, eh, sí, eh, gracias por vernos. Perfecto, hola youtubers, soy Jona y bienvenidos a un buen video de prueba de sabor. Ah, ya he probado algunos de estos, así que no es una sorpresa que me gusten. Por ejemplo, tenemos Daily C, fui al colegio de Versalles, que está cerca de mi casa, así que fui allí y compré algunos dulces de máquinas expendedoras. Así que primero vamos a probar Daily C, uno de mis favoritos ahora. Haré el truco favorito de mi perro. Sí, estoy aquí mismo. Soy Dan Lissi. Diamante es todo para ti. Ahí está. Sí, le doy un 10 de 10 porque me gusta. Es de naranja. Y entonces aquí tenemos, eh, tenemos mentas de invierno de, eh, Intense Vitamins, eh, Intense, eh, tal vez. Entonces tengo un código, eh, esto es Mint, esto es Widget Green, déjame probarlo. Habrá como caminos para todo. Eso está buenísimo. Que tengas un buen día. Está bien, estoy bromeando. La mejor teoría... No quiero hacerlo. ¡Rugido! Así que vamos a continuar. Me gusta eso. Eh, así que vamos a volver a la última opción. Que es como el dulce de menta favorito de todos en el mundo. Gracias. Salva vidas. No salvan vidas, pero ojalá lo hicieran. ¿Está mal? Lo siento, por favor, ponlo ahora. Muy bien. Voy a apagar mi computadora. Esto es un resumen. Gracias. Nos vemos en YouTube y espero que se suscriban como siempre. Adiós.